Luego de que el Ejecutivo frenara una modificación a la tarifa social de la energía eléctrica que el Consejo del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, había aprobado para que tomara vigencia el primero de noviembre, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre indicó que se consensuó una propuesta donde se establece un rango mucho mayor de personas beneficiadas. Y a solicitud de la Presidencia de la República es una revisión a la tabla que ya se había acordado desde el gobierno anterior y consecuentemente se establece un rango mucho mayor de personas que salen beneficiadas con la tarifa social. Los consumidores de 1 a 60 kilovatios al mes pagarán 50 centavos por kilovatio, los de 61 a 68 kilovatios 75 centavos y los de 89 a 100 kilovatios desembolsarán un ajuste progresivo de entre 2 y 4 años según el ministro de Energía y Minas, Juan Pablo Ligorría Arroyo. En la tabla anterior, los usuarios que consumían al mes entre 1 y 50 kilovatios desembolsarán 50 centavos por cada kilovatio, monto que seguirá. No obstante, el rango fue ampliado para coadyuvar con 1.071.070 usuarios en extrema pobreza, de acuerdo con datos del INDE. El otro rango era el de los usuarios de entre 51 y 100 kilovatios mes, que desembolsaban 75 centavos por cada kilovatio que consumían. Para DCATV, informó Carlos Alonso.